I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit, if it moves gotta grab it, fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video de Leoncito Ya después de haber hecho un video hace como 15, 20 días, hoy regresamos con toda la actitud para poder hacerle otra mejora a Leoncito Entonces, vamonos a ello, les explico y gracias por ver el video, gracias por darle like, por suscribirte y vamonos pues Ok banda, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, bueno yo tengo esta válvula de alivio, es muy buena la verdad, pero la verdad la voy a quitar Ya había frujado prácticamente todo, tenía esta Y tenía un problema de que a veces iba rápido y en un tope o en alguna esquina para detenerme se apagaba el carro Eso me pasaba porque fugaba la válvula, la reparé y todo, pero pues ya había encargado otra Entonces lo que voy a hacer es quitar esta y les voy a mostrar la que compré Entonces banda, la que compré fue esta, obviamente esta es una réplica estial A comparación de la otra, pues drásticamente cambia en todo aspecto, verdad Originalmente la válvula viene con la válvula, un sello de goma, un o-ring, una abrazadera Y una V-band o tubo para que en estos casos, bueno por ejemplo en mi caso Esto se solde aquí Si se dan cuenta aquí tiene la forma del tubo y todo para que vaya soldado Yo la verdad no quise soldarlo Porque en AliExpress Conseguí esta Esto es un adaptador Que tiene el mismo diámetro Que el original, que la V-band Y es para manguera Entonces conseguí la manguera Y lo que voy a hacer es ponerla como normalmente se pone, una válvula de alivio con manguera Este sellito de goma, ese se le va a poner aquí Para que cierre, para que selle fijamente Y pues aquí está banda, es lo que voy a hacer ahorita De hecho tenía pensado ponerla originalmente ahí Pero está muy alto, muy grande la válvula y no me da No entra Entonces voy a tener que utilizar esta manguera Que iba originalmente aquí Y la voy a terminar poniendo acá Aunque sobresalga de este lado No importa El chiste es que no fugue absolutamente nada Esto es lo que les decía Aquí va el sello de goma Que venía en esta bolsita Lo vamos a poner aquí Lo vamos a apretar chido con la abrazadera Y a montar, a ver que tal No van a quedo así Yo quería obviamente quedar acá Pero estaba muy alto Y pues para también reciclar la manguera de silicón azul Que tenemos aquí Pues nada más le hicimos la pequeña adaptación acá Y queda sin problema Y aquí está conectada Y vamos a darle arranque a ver que tal Que tal queda Vamos a arrancar banda Recuerden que tengo el inmovilizador desactivado Por eso parpadea Pero ahí está Al parecer Ahí va Como que tiene una fuguita Como que se queda abierta Vamos a ver Ahí está Vamos a ver que onda Vamos a acelerar A ver que tal se escucha Ven como que tiene fuguita Entonces vamos a cambiar el resorte Porque trae otro resorte Y a ver si queda con esto bandera Lo apagamos Y bueno banda ya la desarmamos Este es el resorte original que trae Que es el suave prácticamente Y este es el grueso El demás PSI Obviamente es Evidente cuál es Más grueso que el otro Lo único que hay que hacer es quitarlo Y poner el otro Y sellar Nuevamente Es lo que voy a decir Y lo voy a montar para probar banda Bueno banda ya le cambié el resorte Por el que les había mostrado El más grueso La verdad No abre No abre Entonces no hace la descarga Pero tampoco Perdón Pero si se mantiene en las revoluciones Nada más que por regresa Toda la presión por el turbo El clásico El estututututu Ese es el clásico que Que se escucha cuando No te abre la válvula Ahora le volví a poner El resorte original El primero que traía Y le puse unas calcitas Vamos a probarlo Vamos a abrirlo El inmovilizador Ya saben está afuera Parejito banda Se escucha Parejito La verdad Vamos a acelerarle Se escucha chido Muy chido La verdad Y si lo aceleramos Ya no se caen las revoluciones Como hace rato Ven que ahí como que se caía Y ahí ya lo aguanta Ya lo sostiene chido Voy a probar banda De hecho se siente muy bien El carro Voy a acelerar A ver si se escucha La válvula de alivio Ahí va subiendo Creo que no se escucha Creo que no se escucha Por el aire banda Pero jala muy bien El carro La verdad Entonces amigos Los invito a que se suscriban Que compartan Que le den like Y nos vemos En la que sigue bandera Cuídense Saludos Y bye